Uno. ¿Dame siete u ocho caramelo? Dos. ¿Aboji o Adel en concerto de casa? Padre e hijo fueron al concierto. Tres. ¿Cocí mal hago? Tres. ¿Como pescado? Pero no corro. Tres. ¿Como pescado? Pero no carne. Tres. ¿Diga si quieres? Si quieres, me voy. Tres. ¿Como puedo ir? Pero no puedo. Tres. ¿Nega así o 18? ¿Te gustó o no te gustó? 8. Yo en el calcio y sozo, hembocada. Estoy feliz porque me voy de viaje. 9. Spanio, griego, hongugador, el churarayo. Hablo español y coreano. 10. Ella me gritó y por eso estoy enfadada. Dame 7 u 8 caramelos. Padre e hijo fueron al concierto. Camino, pero no corro. Cómo pescado, pero no carne. Si quieres, me voy. Quiero ir, pero no puedo. ¿Te gusto o no te gusto? Estoy feliz porque me voy de viaje. Hablo español y coreano. Ella me gritó y por eso estoy enfadada.